En lo que va del año han sido detectados 32 establecimientos que han incurrido en faltas en materia de riesgos sanitarios en la entidad, informó el director de la COFEPRIS en Quintana Roo, Miguel Pino Murillo. Mencionó las principales faltas que se han detectado dentro de los muestreos que han sido realizados en los alimentos y productos distribuidos en los establecimientos que han sido motivo de sanciones. Informó, ahora que se aproximan las celebraciones carnavalescas, serán llevadas a cabo inspecciones en los municipios de la entidad, pues durante estas fechas es común se cometan faltas en el manejo y procesamiento de los productos que son expedidos al público. Para Notivision, Erika Novello. Erika Novello.